Bueno, en realidad para la Defensoría del Pueblo el tema de la participación política de la mujer ha sido una prioridad desde que abrió las puertas institucionales en el año 1997. La institución ha supervisado diversos procesos y justamente en relación al tema de la cuota, nosotros en dos supervisiones del año 2006-2016 pudimos advertir que la cuota del 30%, como mecanismo de oportunidad de participación de las mujeres, está resultando insuficiente. Y resulta insuficiente precisamente porque no hay una alternancia y porque no se han cerrado algunos candados que permitan la participación efectiva de las mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer candidata es tachada en una lista, no se garantiza de que sea otra mujer la que le vaya a reemplazar en esa lista. La ley electoral ha dejado esa discreción. En ambos momentos, y por qué traigo a colación la historia, la Defensoría del Pueblo ha puesto en cuestión al Congreso y la República la necesidad de que se vaya a legislar esa situación de la alternancia y que las mujeres no vayan al tercio inferior. Hemos dado opiniones sustentadas en el año 2016 a dos proyectos de ley existentes en el Congreso. Sin embargo, esta situación está pendiente. Y esta labor pendiente, si estamos hablando de los espacios de participación política de las mujeres que incursionan en cargos por elección popular, creo que también tiene una gran raigambre en el tema de las condiciones y resultados que se dan para las mujeres que participan en la política o en los escenarios de toma de decisiones en general. Y digo esto porque a la pregunta de Patricia, la Defensoría del Pueblo tiene una presencia nacional y nosotros vemos cómo sus prefectas, gobernadoras, juezas de paz, son permanentemente violentadas en el ejercicio de su función al interior del país. Regidoras de distritos de los lugares más recónditos del país que tienen que sufrir una doble o triple discriminación por ser amas de casa, por ser mujeres indígenas, por haber incursionado en la vida pública. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo es importante que se den avances desde las políticas públicas y que el Estado vaya a responder a aquella forma de violencia que se esté ejerciendo contra la mujer para que no incursione en los espacios de poder. Porque la violencia y la hostilidad de la que las mujeres que están en la política han tenido es una hostilidad ya no sólo a la mujer en el espacio público, sino a que esa presencia machista considera que debe de agredir a la investidura pública o al querer acceder a una investidura de poder de la mujer. Entonces, para la institución es muy importante que se deconstruyan ese tipo de pensamiento, porque si vamos a oponer ideas respecto del poder para traer abajo a un género o al otro, la sociedad no va a avanzar. ¿Qué plantea la Defensoría del Pueblo? Que se haga una revisión y una evaluación de la ley de cuotas como debe corresponder, que se vea la alternancia, que se evalúe el tema de la paridad como una posibilidad que ya se ha dado en otras realidades, como es el caso de México, Costa Rica, Bolivia, si realmente garantiza la participación y que se apruebe la ley que previene, sanciona y erradica el acoso político contra las mujeres, que no solamente es para las que ejercen cargos de elección popular, sino para todas aquellas que tienen cargo de delegación, representación, ministras, gobernadoras, en todos los niveles de gobierno. En esa labor está la Defensoría del Pueblo y creemos que es importante que se den las políticas públicas, pero también estos espacios para que la población pueda entender que es un tema en el cual todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que comprometernos. Gracias, Selena. Importantísimo entonces.